Y estamos de vuelta para un nuevo bloque de Hablando Ben Globitos y en esta instancia te vamos a estar hablando de cine, pero no de cine porque sí, te vamos a estar hablando de un director de cine, te vamos a estar hablando de la obra de este director de cine y te vamos a estar comentando por qué tenés que ver el cine de este director. El director en cuestión se llama Kevin Smith y si sos nerdo ya sabés de quién estoy hablando. Y si no sos muy nerdo, presta atención, porque es un hombre que te vas a encontrar muchas veces detrás de muy buenas películas, pero que pasan por debajo del radar. ¿Por qué? Porque Kevin Smith es un director independiente. No es un director Zack Snyder, ay mírenme las películas que hago, ay los millones de dólares que muevo. Exactamente. No, no es así. Kevin Smith es un director independiente que hace cine porque le gusta hacer cine, que arrancó de manera muy humilde, trabajando en un mini super, a lo Apu, y firmó su primer película cuando estudiaba cine en Canadá, dejó la Universidad de Cine, se fue a los Estados Unidos, con la plata que le quedó, más la que consiguió vendiendo su colección privada de cómics, se decidió hacer una película. Él trabajaba en este mini super, ¿y qué hizo? Dijo, bueno, tengo este setting para filmar el mini super, tengo tal historia para contar, cuento con tales recursos y tanta plata, voy a filmar una película con lo que tengo. Y con esa plata y esa idea surge su ópera prima, una película en blanco y negro que se llama Clerks, o como se la llamó acá, Cajeros, porque un clerk es un cajero, una persona que te... el cajero del supermercado. El fuerte de Kevin Smith es muy parecido al fuerte de Tarantino. ¿Cuál es el fuerte de Tarantino? ver mucho cine, la cinematografía y sobre todo los diálogos, la interacción entre los personajes. Kevin Smith tiene ese mismo fuerte. ¿Sabe mucho de cine? Porque ha pasado horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas mirando cine. Sí, exacto. Estudió algo de cine, pero además se rodeó de gente que estudió cine, que cumplió toda la carrera y que se recibió de cineasta. Su productor es su mejor amigo, que sí, se recibió, pero él escribe las películas que dirige y su mayor habilidad es la de escribir los diálogos porque hace que las personas hablan, hablen, perdón, como habla una persona del mundo real. Nunca en una película de Kevin Smith se siente forzada y los diálogos son diálogos de personas vivas. Sí. No como en una película de Misión Imposible, por poner un ejemplo, donde se siente todo armado, artificial, articulado, etcétera, etcétera. Acá no, acá son personas como en esto, una cámara enfrente, personas hablando y discutiendo cosas que a veces son totalmente banales e intrascendentes pero que te pasaron a vos por la cabeza. Le decís, yo ese diálogo lo tuve y ahí es donde viene el vínculo que vos decís, esta película me pega acá, me pega en el corazón. Tal cual. Clerks es la historia de dos cajeros, un cajero del Quickie Mart. Un convenience store que está abierto en ciertos horarios, que está cerrado la mayor parte del tiempo porque ellos filmaban de noche mientras el Quickie Mart original estaba cerrado, ellos aprovechaban para filmar. Y el RST Video, que es la tienda de video, un videoclub, si se acuerdan lo que es un videoclub, que está al lado. Y los protagonistas son Dante y Randall. Dos amigos, uno que atiende el Quickie Mart y el otro, el Quick Stop, perdón, el Quickie Mart no sale por rafu, el Quick Stop y el otro el RST Video. Y después hay dos, flacos, parados en la puerta, Armando Bardo, que se hacen llamar Jay y Silent Bob. J es Jason Mewes, el mejor amigo de Kevin Smith, y Silent Bob es Kevin Smith, en un papel mudo, por eso se llama Silent Bob. Pero que tiene la particularidad de que cuando él va a decir algo, es una línea fundamental de la película. La única vez que abre la boca es para decir algo que te va a dejar atónito. De cara, de cara. Atónito. La película se estrenó, la agarró Miramax en aquel momento, la distribuyó, tuvo un éxito moderado, pero se estrenó en festivales, le fue muy bien. Y si la mirás, es una película a prueba de balas. Esa prueba de tiempo es totalmente atemporal, la podés mirar hoy, como la podés ver dentro de 20 años, como la podés ver en el momento en el que se estrenó. Es una película bastante vieja, y es a prueba de balas. Es incociable. No sabés lo bien que resiste el paso del tiempo. No precisa celulares, no precisa nada que digas, ah, esto me la hace ver vieja, no tiene nada de eso. Porque la historia, el núcleo de la historia es conciso, valhueso, y lo que te importa a vos no es la historia, son los personajes y las situaciones. Después, Kevin Smith le va también con esta película, que le dan un poco más de presupuesto, un poco más de rienda, y decide filmar otra película, llevándola a otro reino, que es el reino de un shopping, un mall, y filma Mallrats. ¿Sí? Con otro cast, donde también aparecen Shea y Silent Bo, que se van a volver personajes recurrentes dentro del universo de la película de Kevin Smith. Y acá... ¿Aparece el... Smithverso? Creamos... Acá aparece el proto, él tiene una productora que se llama View Askew. Y acá aparece el proto, View Askew Universe, en sus propias palabras, en su momento, en los noventas, antes del universo Marvel, antes de cualquier cosa, se genera el View Askew Universe, donde los personajes de una película... Pueden aparecer en otra. Pueden aparecer en otra, pero además, nos enteramos que eventos de Clerks están ligados a eventos de Mallrats, porque los personajes de Mallrats nos narran... Cosas que pasaron en Clerks, y vemos como las películas están ligadas una con la otra, y en ese momento uno decía, ¿What? ¿Cómo es esto? Y después, Clerks es una comedia, Mallrats también es una comedia, pero es una comedia más adolescente, es una American Pie muy anterior, es una comedia de situación. Donde una pareja, un muchacho, trata de impresionar a la novia, que todo sucede en un mall, en un shopping, mientras el padre de la novia lleva a cabo un concurso de televisión, y aparece otro muchacho, que es el amigo del novio, que se llama Brody, que es jodón y le gustan las historietas, aparece Stan Lee, en esta película, antes de hacer cualquier camión, haciendo cualquier cosa. Fue muy adelantada, fue muy adelantada su época, pero no gustó tanto, no fue el éxito que todo el mundo esperaba que fuera a ser. Pero le dio lo suficiente como para hacer su tercer película, Chase y Amy, donde cambia el género de la película, y se tira a hacer una especie de comedia romántica, oscura. Donde Chase y se tira a hacer una especie de comedia romántica, donde Chase y Amy trata la vida, es su primer película con su mejor amigo en aquel momento, un joven Ben Affleck, un jovencito, que ya venía de trabajar con él en Mallrats, y que se trata de la vida de la historia, y que se trata de la vida de la historia, Amy es un personaje, el protagonista principal de la historieta, que es un artista que resulta ser lesbiana, y el personaje de Ben Affleck, se enamora de ella, dando una historia de amor un poco rara. Y después está el tercero en discordia, que es el entintador, el mejor amigo de Ben Affleck, que se pone celoso de la relación de él con el personaje de Amy, porque claro, le está rompiendo la única relación que él tiene, y además es la relación comercial que mantiene. Pocas veces una película con un tono de comedia romántica, te va a pegar un impacto, te va a pegar una trompada en el estómago, tan fuerte como te la puede llegar a pegar Chase y Amy. Chase y Amy es muy dramática. Tiene un discurso muy poderoso en la mitad de la película, y habla de todo lo que es la identidad de género en ese momento. Estamos hablando del mediado de los 90, principios de los 2000, donde todo lo que hoy conocemos no existía, no. Y él está abogando por algo que hoy es normal, pero en otra época, donde no se hablaba, donde era un plurito. Y de alguna manera, como no lo había hecho nadie, Chase y Amy se vuelven un hito de la cinematografía, un hito under, que se vuelve una película de culto. Porque además trata el tema del racismo, porque uno de los creadores de historieta es negro, y muestra lo que es la realidad para él, como creador negro. Pero también hay un toque de humor, o sea, no es todo un drama medio dramático, no es la lista de Schindler. Porque él no hace esas películas hasta un cierto punto. Después voy a traernos una película que va a ser la película más controversial de toda su carrera, que es Dogma. Donde es la mirada de Kevin Smith en la religión, en la religión toda, pero en la religión como culto, no como idea. Entonces van a aparecer dos ángeles, uno interpretado por Ren Affleck, otro interpretado por Matt Damon. Y la película va a ser la más, la película sobre la religión más polémica que hayas visto en tu vida. Y tiene uno de los toques más bonitos también de la historia, también por la época en la que estuvo ambientada. Donde aparece Dios, y Dios es interpretado por Alanis Morissette. Y con eso me compró. Del todo. Y aparece Alan Rickman, también queridísimo actor, haciendo de un ángeles. Esa hizo que casi lo linchen en Estados Unidos, por fanáticos religiosos, que ni siquiera habían visto la película. Pero... Pero bueno, ¿cómo son allá? Allá son... ¿Qué importa? Primero se critica, después se mira a ver qué es lo que se está criticando. Claro. Sí, sí, sí. Pero trabaja un mundo. Chris Rock, Salma Hayes, Ben Affleck. ¿Cómo les decía? Alan Rickman, Alanis Morissette, pero ahora se nos fue Matt Damon. Yo iba a decir el nombre de Jason Bourne. Matt Damon, Matt Damon. Jason Bourne, cuando no es Jason Bourne. Matt Damon. Exacto. Efectivamente. Y después va a llegar una comedia, que van a hacer, que se llama, Jay and Silent Bob Strike Back, donde a Jay y a Silent Bob le roban la identidad los que hacían el cómic de Chase y Mamie, venden la propiedad para hacer una película, y Jay y Silent Bob le viajan hasta Hollywood para evitar que la película se haga. Ahí trabaja el triple de gente famosa, haciendo cameos. Hasta Will Ferrell trabaja en esa película. Mark Hamill trabaja en esa película. Un mundo de gente. Y esa es una comedia totalmente abierta, ranchi, de las que no podés ver con chicos, porque tiene un buen subido de tono, porque se tratan temas como la droga, etc. Es un stoner comedy, pero es muy buena. Después Kevin Smith se va a derrapar un poco, con la carrera cinematográfica que tiene, con tres películas que son más bien cuestionables, que son... Ay, se me escapa el nombre de la de... De la de la morsa. Tusk. Ya está. Tusk, que es una donde un muchacho lo convierte en una morsa viviente, No la miren, es muy dudosa. Una que él se toma la religión en serio, y las sectas, que se llama Red State, que además es su primer intento en hacer una película seria y de terror, que está bastante buena, pero como es la primera vez que ves a Kevin Smith haciendo una película seria, vos decís... ¿Qué onda con esto? Sí. Incluso es tan seria que hay un discurso de un predicador que dura como 10 minutos. O sea, tenés que estar comprometido para ver esa película. Porque no tiene nada que ver con el cine de Kevin Smith. Y después, la otra, que es el terreno de los veremos, es una de las más recientes, que se llama Yoga Housers, donde trabajan la hija de él, la hija de Johnny Depp, junto con Johnny Depp, haciendo una especie de comedia ridícula, donde unos nazis, que son unas alchichitas, vienen a dominar el mundo. Entonces, eso es medio un pelotazo. Después tenemos una gran película de Kevin Smith, que se llama Zack y Miri hacen una porno, con Seth Rogen y Elizabeth Banks. Esta vez no lo tuve que buscar, me lo corté, ¿sabes? Sí, señor. Que es una gran comedia romántica. Sí. Y divertida. De dos amigos, que están en la lona, no tienen... ¿En qué carse muertos? En dónde carse muertos no tienen un peso partido del medio, y dicen, la única solución para encontrar guita, porque ven que la única solución para hacer plata, y con la que todo el mundo hace plata, es filmando películas porno. Y deciden filmar una película porno, pero no tienen ni idea de cómo se filmó una película porno. Y lo van a hacer encima con los amigos que tienen en la vuelta. Que tienen menos idea que ellos todavía. Sale cualquier cosa, y eso es la película. En el laburo de un grupo. O sea, es una media de los tlerks. Sí. Trabaja... Ay, la actriz porno esta... Me tragué. Cast, 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 cast. Tracy Lortz, una actriz porno de gran renombre, trabaja siendo de actriz porno también, en esta película. Y después un montón de conocidos de Kevin Smith que han hecho algo de... Brandon Routh trabaja en esta película. Brandon Routh trabaja. Sí, me había olvidado. Y acá es donde empieza la relación de él con Justin Long, que después va a hacer Task, y después va a aparecer en Giant Silent Bob Reboot, porque él va contratando siempre los mismos actores porque se hacen amigos, etc. Y casi... Bueno, en estas películas no hay tanto View Asking Universe. No. Porque no aparece en Giant Silent Bob. Se van distanciando un poco. Giant Silent Bob van a volver en Clerks 2. Sí. Que ya es a color y cuando los personajes de Clerks tienen que cambiar de trabajo y pasar del mini super a una cadena de hamburguesas que se llama Moobies, que es inventada. Pero es como... Siguen teniendo cuarenta y pico de años y están trabajando de cajeros todavía. O sea, que es un cachetazo en la vida de un montón de personas cuando vimos esa película. Porque también te pega a la edad de que apelas a pegarte a la edad de que cuando vos viste Clerks tenías cierta edad. O sea, hacías un trabajo que estaba bien para tu edad. Pero cuando ves Clerks 2, te está pegando un cachetazo más o menos de la edad a la que vos estás viendo Clerks y todavía tenés por ahí un trabajo de mierda. Y decís, uh, me pega en el corazón también. Y ahora se viene Clerks 3, ¿sí? Junto con Morrads 2. La secuela en la de Morrads, que no sabemos si va a llamar Morrads 2. Pero está en eso. Y salió el año pasado Jay and Silent Bob Reboot que es la película, la primera película del Vivasky Universo en mucho tiempo donde Jay and Silent Bob se enteran de que otra gente adquirió los derechos del cómic de Blond Man and Chronic que son sus alterados en el cómic y van a hacer un reboot de la película que habían tratado de cancelar en Jay and Silent Bob Strikes Back. Entonces acá es donde está todo lo de reboot, remake que es hacer una película y ellos se ríen de todo eso en el medio de la película. Exacto. Está muy buena esa película. Es muy actual. También es un cachetazo para vos que estás mirando esta película a esta edad. Ya te pega el tema de los hijos. Claro, obvio. Te pega el tema de tener una cierta edad. Kevin Smith es un autor, escritor que también se mofa de sí mismo en muchas películas sobre todo en esta última. y se ríe de una película que él filmó con Bruce Willis que se llama Cop Out a la que le fue espantosamente mal porque se la dieron para que la dirija. Él no la escribió. Eran Bruce Willis y Tracy Morgan haciendo una película de amistad, de amiguitos policías que le salió para el traste, no recaudó nada. Bruce Willis y Kevin Smith habían trabajado juntos en Duro de Matar Cuatro. Eso había fomentado una pequeña relación que llegó a que dijeran bueno, hacemos Cop Out. Podemos hacerlo. Y la relación se fue al tacho con Cop Out porque trabajar con Bruce Willis aparentemente es insoportable. Pero el cuerpo de trabajo de Kevin Smith es muy interesante. Incluso hay un dibujito animado de Clerks que son apenas seis episodios que se pueden conseguir online que es muy, pero muy, pero muy bueno. Donde se ríen de los dibujos animados, se ríen de Clerks, se ríen del humor en sí mismo de lo que es Hollywood y de cómo hacer un cartoon, se ríen de George Lucas, se ríen de un montón de cosas. Yo tengo algo para sumarte. Sí, tengo el título de la futura Morrads que es Twilight of the Morrads. Ah, probablemente. Sí. Y este año que debería estrenarse Kilroy Was Here. Película que él también dirigió. Y escrita por Kevin Smith y por Andrew McElfresh. Yo las dos que tenía en gatera eran Morrads 2 y Clerks 3. Esta no tiene fecha de salida, supuestamente sale este año, pero bueno, no sabemos. Debería salir para nuestra primavera. Pero cuando todo lo que está pasando, andás a ver qué pasa. Pero, si te gusta el cine inteligente, el cine bien filmado, el cine con muy buenos diálogos, el cine de Kevin Smith es bocato di cardinale. Es algo que te va a gustar, te va a interesar, tiene diálogos muy bien pensados. Porque, por ejemplo, en Clerks discuten en un momento sobre la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Algo que en un momento todos pensamos, pero ninguno articuló. O sea, todo bien con los rebeldes. Van y destruyen la segunda estrella de la muerte, pero ¿qué pasó con toda la gente que estaba trabajando en la segunda estrella de la muerte? Porque la estaban construyendo. O sea, ¿qué? Eran guardias imperiales, era mano de obra contratada, eran carpinteros, peloneros, todos independientes. ¿Qué pasó con la familia de esa gente? Entonces, te llevas por ese costado el diálogo de Kevin Smith y vos te lo quedás mirando como a la película y diciendo ¡Honda! ¿En serio? ¿Qué me pasó? ¿Quién de razón? Después tiene diálogos de ¿Por qué es bueno fumar y por qué no? Otros diálogos más oscuros como la referencia al número 37 es un número muy importante dentro de la cinematografía de Kevin Smith. Si ven Clerks no van a entender por qué. Y tiene algunas cosas que son un alto y un bajo, pero todas tienen un lugar en nuestro corazón. ¿Sí? Yo sin lugar a dudas si te digo mirar una película de Kevin Smith y después de decidir si te gustan o no te gustan te recomiendo que mires Clerks porque Clerks es amor a primera vista. Si no te convence ahí no te van a convencer el resto. Claro. Porque no va a ser el humor que te gustaría ver. Claro. Porque es esto, ¿no? Es como pasa con Seth Rogen o con alguno de estos comediantes. Por ahí si te gusta Seth Rogen y decís yo miro todo que hace Seth Rogen mirá sacan milias en una porno porque además de ser divertida es tierna tiene un momento donde decís ¡ay! ¡qué bonito película! Pero no es el humor típico 100% Smith con Monterex o con Monterex 2 y si querés hacer un dramón así que vos decís ¡puta! ¡qué buena película! Mirá Chase y Amy porque Chase y Amy es una de esas películas que vos las vas a mirar y vas a decir nunca pensé que una película me podía afectarla de esta manera. y eso es cuando alguien te dice una película lógicamente muchas veces enfrentamos el cine diciendo ¡ah! ver o no ver una película no me va a cambiar la vida en nada. Muchos afrontamos Chase y Amy pensando eso y salimos de ver Chase y Amy con la idea diferente con la idea cambiada. ¿Cómo una película te puede generar un impacto tan grande? Y es una película es supuestamente de entretenimiento pero es tanto el caudal de ideas volcadas el discurso que se da y si vos lo contextualizás en el momento en el que se dio es totalmente revolucionario y es una cabeza sola pensando por eso yo amo el cine del autor del director el de Tarantino el de tantas otras personas pero Kevin Smith tiene un lugar especial en mi corazón por eso te queríamos recomendar que veas las películas de él recomendar todas las películas porque tiene un catálogo importante de películas varían pero querés empezar por alguna arranca por otra y además Kevin Smith una persona que trascendió el mundo del cine porque es guionista de cómic ha dirigido televisión ha participado en series de televisión cada vez que hay que hacer algún documental de algo relacionado con algo geek Kevin Smith seguramente esté ahí como conducirlo tuvo su propia serie de televisión él en AMC después de The Walking Dead que se llama Comic Bookman porque tiene su propia tienda de cómics en Estados Unidos Jay and Silent Bo Secret Stash con dos locaciones una en New Jersey y una en California tal cual Kevin Quits obviamente en otro programa vamos a entrar a esa otra parte de la carrera de Kevin Smith porque también es muy fructífera tiene ahí un montón de cosas más para exprimir el jugo de Kevin Smith claro así que queda hecha la recomendación pegar una ojeada a la cinematografía de Kevin Smith recordá Mirá Clarks Mirá Chase y Naimi y Mirá Sacan Miri haciendo una porno y recordá eso es buen cine nosotros nos vamos a hacer una tanda y cuando volvemos tenemos mucho más hablando en globitos así que ya sabés todo esto ¿a dónde vas? a ninguna al baño a buscar algo para beber algo para comer y enseguida volvé porque nosotros nos salvamos pero ya volvemos vamos a ver vamos a ver Gracias.